El brillo que habitaba dentro de tus ojos se volvió y crees como es el odio que tuyo encuentro color de otoño de a tus labios casi ni te reconocí confórtame, yo te vengaré Qué hermosa flor, qué hueá le hicieron duraron todos sus colores arrancándola de cuajo la dejaron lejos de su jardín Yo sigo al etacado aquí creo que mi suerte igual podría cambiar no pienso huir, no voy a huir color de otoño de a tus labios casi ni te reconocí confórtame, yo te vengaré sin un lacro de optimismo confiaré en mi corazón Harta vez me lo dije pero nunca lo escucho Yo no lo puedo entender si nunca debió ser así Y tanta mierda nos marchitó Y no dejó volar su boca atrado de la mente Estando con el puño apretado Toda la rabia pa' vengar lo que le hicieron a mi corazón Su mundo es una puta selva yo que salga a un jardín En el odio hacia mi enemigo la sonrisa la llename No eres un rengo de un mundo que cambia el alma por papel Del cuento que no tienes y la máquina te va a alcanzar Si vayas a defender tu sueño igual me quedo junto a ti Entonces cuál está tu realidad Con alas de cemento está bien difícil que algún día llegue a volar Me conformaré solo con saber que no pueden romper Nuestro jardín porque ahora tiene pétalos de cielo Pétalos de cielo